Tengo más ganas de reír, de aflorar No quiero friar, ya nunca volverá mejor así ¿Cuánto pasé? Me lo recuerdo Me siento bien, mirar adentro Desde que pude ver, me concentro Al destruir, al su intento Su azúcar, nunca se me ha dado bien Pero ya, grita lo que perdí Espero que no vuelva más mejor Así Adonar, faz mucho esfuerzo Me condesimular, en el ser humano Desde que pude ver, me concentro En el ser humano Al destruir, al su intento Ya estás, ya estás Ya estás, ya estás Muerto Ya estás Ya estás Ya estás Ya estás Sin pieles Te doy la muerte Yo soy el mal Soy la muerte La destrucción La destrucción Todas La destrucción La destrucción Te doy la muerte Yo soy el mal Y alma Y alma Muerto Y alma 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 Yo soy la muerte, yo soy el bien, soy la muerte La destrucción con él, lo siento muerte Yo soy el bien, yo soy el bien, yo soy el bien Yo soy el bien Yo soy el bien